¡Oh! 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 Hijo de Isaí y de Belé, fue valiente y joven de fe, Vigoroso y prudente en sus palabras Pues el Señor estaba con él Pastor de ovejas, al oso y al león venció, venció A Goliat derribó con sólo una piedra Con el poder de su Dios Ventiendo gigantes, yo quiero avanzar Como David venció a Goliat Ventiendo gigantes, yo quiero ir Si Dios es conmigo, quien contra mí Fue un hombre de guerra y honor Respetado rey de Israel Pero un día tentado, hizo lo malo Pues descuidó cumplir su deber A pesar de eso, se arrepintió y pidió perdón Perdón, asumiendo el dolor y las consecuencias Fue restaurado por Dios Venciendo gigantes, yo quiero avanzar Como David venció a Goliat Venciendo gigantes, yo quiero ir Si Dios es conmigo, quien contra mí Cuando en tu vida enfrentes Venciendo gigantes, pide ayuda al Señor Él te enviará A sus ángeles a sus ángeles A sus ángeles para librarte Y contra mí Y contra mí Y contra mí